Buscamos solo estar felices Como sea No importa si no hay sol Si llueve o se quema Un estadio Hasta que todo estalle Seguiremos mirando A otro lado Qué lindo mundo dejamos A los que vienen Diez centímetros no más Siéntate y espera Pantallas Que absorben nuestros días Suavemente Mostramos nuestras cosas Miramos otras vidas Y así pasa Qué lindo mundo dejamos A los que vienen Diez centímetros no más Siéntate y espera Si me dices por qué Estamos esperando Estamos esperando El planeta caliente No es igual Nuestra realidad es Solo intercambio De latidos por un billete más Si dejamos Si dejamos la tierra Envenenada ¿Dónde pensas que eso va a parar? ¿Por qué es que nadie se hace cargo? Merecemos Merecemos un hermoso final Un hermoso final Un hermoso final Un hermoso final A un hermoso final Un hermoso final Gracias por ver el video